Hola, soy Leoni Torres y quiero mandarle un saludo a toda la gente que está viendo nuestro canal y hablarle un poquito de lo que quisimos hacer con nuestra canción, Las cosas que te pido. Saben que lanzamos el video el día 14 de febrero. Pues le pedimos a la gente hacer como un concurso donde la gente se grabara viendo su primera reacción cuando vieran el video. Mandaron muchísimas cosas. Vi gente que publicaron cosas en su Instagram bailando, en pareja, pues dedicándoselo a personas que quieren. Nosotros quisimos hacer entonces una recopilación de todas estas imágenes y hacer un video. Les agradezco a todos los que se tomaron el tiempo para ver el video, para suscribirse al canal y mandar estas imágenes. Lo dejo a tu elección, amor, así si lo prefieres. Pero no juegues con mis sentimientos, niña, porque hasta el loco te quiere. Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida, Por verte siempre desbordando esa alegría. Yo solo quiero estar en tu camino, poderte amar y envejecer contigo. Esas son solo amor las cosas que te pido. Me encantó, lo adoré, lo amé, como todo lo que haces. Bueno, ya nos despedimos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita ahí para que le lleguen las notificaciones de las nuevas cosas. Que de hecho vienen muchas sorpresas. Un tema nuevo que vamos a estrenar. Me quedo contigo para que no se lo pierda. Así que suscríbanse. La campanita ahí para que le lleguen las notificaciones. Yo quiero mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Te doy lo que más quiero, mi rayo de luz, mi universo donde solamente habitas tú. No importa el mundo alrededor si en él no vives tú. Te doy mi vida entera, bendita mujer.